Más de tonelada y media de cloridato de cocaína fue incautada por la Armada Nacional en Aguas del Pacífico cuando pretendía ser transportadas en una boya y en una lancha rápida. Se logró la incautación de más de 1.7 toneladas de cocaína en dos eventos que ocurrieron en el Pacífico Sur. El primero de ellos fue una interdicción con apoyo de la Fuerza Aérea, en el cual se logró finalmente detener una lancha con tres personas a bordo de nacionalidad colombiana donde se encontraron 1.36 kilos de cocaína. En el segundo evento ocurrió más al norte donde se encontraron unas boyas sembradas en el mar con 17 pacas las cuales finalmente dieron un peso de 680 kilos para un total de 1.7 toneladas de cocaína incautadas en el día de ayer. La captura se dio tras una cinematográfica persecución por aire y mar con la colaboración de la Armada Nacional y la policía. Hubo tres capturas las cuales ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes al igual que la cocaína. Tres personas que tripulaban la embarcación con la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía.